Y atención a esto, el sistema de salud colombiano cruzó los datos con el sistema financiero y encontró que en Antioquia hay 14 mil colados afiliados al sistema subsidiado. Según la Secretaría de Salud, son personas que tienen recursos para cotizar en el régimen contributivo. En el cruzo de información identificaron personas que, por ejemplo, siendo dueñas de supermercados o propietarias de apartamentos o con cuentas bancarias, están afiliadas al SISBEN. Muchos antioqueños tienen buenas condiciones económicas, pero en los registros se hacen pasar como personas pobres. El dueño de una gran tienda en un municipio, de una proveeduría, esa persona no aparece en el régimen contributivo, aparece en el régimen subsidiado, pero resulta que cada semana o cada mes viene a abastecerse a la mayorista y hace cheques por 3, 4, 8, 10, 12 millones de pesos para abastecerse. Esa persona, entonces, al cruzar esa información, aparece como con unos ingresos suficientes. El dinero se está desviando a quienes no lo necesitan. Una unidad de pago por capitación cercana a los 900 mil pesos por persona y eso multiplíquelo por 14 mil personas que podrían estar en esa condición. En todos los municipios se encontraron colados. La depuración está en manos de las alcaldías. Hay municipios como Concordia, donde habían 350 personas, casualmente Medellín tiene muy pocos colados. Estas personas también son responsables de que haya crisis en el sistema de salud.